Bueno, hoy tenemos un trabajo muy especial. Tenemos este cuadro piranetodo de OMA, con su tija y su horquilla, el cual tenemos que dejar completamente en alguna vista a peticiones del cliente. Es un trabajo muy delicado y muy meticuloso, en el cual nos empleará aproximadamente entre 4 y 5 horitas. Es un trabajo que se realiza completamente a mano, no se puede utilizar ningún tipo de maquinaria para no dañar el tejido. Primero, una vez lijado el cuadro, aplicaremos una imprimación especial, una imprimación transparente, que nada más que la aplicamos en los cuadros o terminaciones que van en carbono visto. Una vez que haya secado la imprimación, pondremos adhesivos, lacaremos el cuadro y el resultado será espectacular. ¿Queréis vernos? Comenzaremos con una lija de paso 150, insistiendo en las zonas de relieves, como son los adhesivos o las zonas de colores del resto del cuadro. Para este trabajo, se requiere tener mucho tacto, ya que es muy importante insistir siempre sobre el relieve, para no dañar el tejido. ¿Queréis vernos? Una vez que hayamos quitado todos los adhesivos y las zonas de colores del cuadro, para una terminación más suave, terminaremos lijando todo el cuadro con una lija al agua de paso 320. Bueno, pues ya tenemos el trabajo hecho. Como podéis ver, hemos dejado tanto cuadro, horquilla y fija en carbono visto. Una vez que hemos tapado todos los puntos de apoyo del cuadro, como de horquilla y de alojamiento, ya está listo para pasárselo a nuestros compañeros de pintura. Mi compañero Alberto me ha traído este cuadro pinarelo ya completamente lijado en carbono visto, después de pegarse una buena paliza lijando. Entonces ahora, a continuación, yo lo que voy a hacer es tirarle la imprimación transparente especial para sellar el carbono, espalaremos a que seque, colocaremos luego adhesivos y le daremos la terminación final aplicándole ya el barniz brillante. Vamos a empezar. Aplicamos la imprimación transparente. Esta es una laca, pero con un alto contenido en resina epoxi, que sellará el cuadro y nos proporcionará un alto agarre. Como podemos ver, la imprimación transparente nos deja una terminación espectacular. El carbono queda visto perfectamente. Una vez aplicada la imprimación transparente, tendremos que esperar 12 horas para poder comenzar a colocar los adhesivos. Antes de colocar los adhesivos, matizaremos el cuadro con un estropajo de aluminio. Esto nos dejará más limpia la superficie y, sobre todo, nos abrirá el poro para que cuando luego barnicemos con la capa final, ésta agarre perfectamente sobre la imprimación transparente. Una vez colocados los adhesivos, aplicaremos la capa final de barniz. Como siempre, una primera mano finita para sellar y ya la segunda para cubrir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.